Hola a todos, bien, pues vamos a terminar ya de montar las piezas del tostador En este caso hemos comprado un nuevo ventilador Este que tenía original pues es de plástico completamente Va a 12 voltios de corriente continua Y este ya es metálico Y además pues tiene un poquillo más de potencia El problema es que va a 220 y este es a 12 voltios Por lo tanto tenemos que hacer una pequeña reforma en la placa Para poder conectarlo a 220 cuando le demos al interruptor Bien, he cogido unos trocitos de cable Y le vamos a estañar las puntas De esta forma es mucho más sencillo Conectarlo luego en la placa Bien Pues estos dos cables los voy a conectar a la entrada de la alimentación de la placa De esta forma cuando se le dé al interruptor del tostador Y que entre aquí ya corriente Pues directamente funcionará el ventilador Como es necesario que funcione siempre Para que ventile la placa Y refrigere Pues simplemente conectarle aquí a la entrada Y una vez que tenemos puesto La punta estañada Es bastante sencillo De hacer esta soldadura Este soldador Es de 30 vatios No, perdón Este es el de 26 ¿Correcto, no? Sí Este soldador es de 26 vatios Y cuando estoy soldando Componentes electrónicos Pues no le meto Mucho calor Lo tengo superior Pero claro Algunas veces no es bueno Tanto calor para Las piezas que estamos arreglando Bien Como se puede ver Una vez soldado Pues ya Tengo aquí los 220 Y simplemente Es cuestión de Conectar En una borna Y de esta forma Pues ya tenemos Los 220 Nada más que conectemos La placa Bien Pues ahora Una vez hecho esto Luego haremos las Comprobaciones pertinentes Bueno Pues una vez Conectada La salida Y el Ventilador En la placa A través de Los tornillos Pues fijamos El ventilador Y de esta forma Vamos Este ya está Tiene 4 Por lo tanto Uno a uno Los vamos fijando Estos son del mismo tamaño O se buscan siempre Que sean del mismo tamaño Y no hay ningún problema Bien Continuamos con El resto Bien Está ya fijado El ventilador Y en este lateral Nos indica El sentido de rotación Y el sentido del aire Entonces Tenemos aquí Ya la placa soldada Que va a entrar A 220 Y como siempre Pues voy a hacer una Comprobación Antes de seguir Y como siempre Meto corriente aquí Con el Cuadro que tengo De protección Metemos corriente Y vamos a hacer la prueba Está funcionando ya El ventilador Nada más que Entra en funcionamiento La placa O sea que Cuando yo lo monte En el tostador Pues ocurrirá lo mismo El interruptor será El que ponga en funcionamiento El ventilador Y la alimentación A la placa Bien Desconectamos Y ya Vamos a continuar Colocando ya La placa Y todo En su sitio Tiene aquí unos tornillos Que tengo que quitarlos Que son los que van a fijar La placa Bien Una vez colocado Este aquí Tiene los cables por debajo Sí, pero hay hueco suficiente Y este es el último Ahí, vale Bien Primero metemos La alimentación Este es el neutro Por lo tanto Este va aquí Este de ahí La fase Que viene marcada Con L Y ahora Estos otros cables Que es La alimentación De las resistencias Va Una aquí La otra aquí Y la maniobra De toda la placa Que va conectada aquí Aquí iría el ventilador Antiguo Pero como ya lo ponemos directo Pues ya no es Ya no es necesario Bien Tenemos conectado ya El ventilador La placa Todo el cableado Vamos a meterle corriente Vamos a hacer ya Las pruebas finales Comprobamos Llamamos al interruptor Ventilador funcionando El motor De arrastre funcionando Aquí se ve Y aquí va la velocidad Y aquí esto empieza a dar ya calor Y esto es La resistencia Superior Y esta la inferior Que la podemos regular En la potencia Que nosotros queramos Bien Pues Cortamos un momentito Bien Pues Desconectamos Ponemos la tapa ya Definitivamente Le ponemos los tornillos Y vamos a hacer ya La última prueba Bien Pues ya Tenemos listo el tostador Bueno Pues vamos a hacer ya La última prueba Conectamos Le damos a una velocidad baja Y ponemos las resistencias Al máximo Y vamos a meter Las rebanadas de pan La segunda prueba Que las levan Trabajo A la vez Ya Que la la Ned r sometimes etwa Yeah O Ya La Ni Pues ya está terminada la reparación del tostador, cambiándole los dos fusibles térmicos y el ventilador que tenía rota una de las aspas Y posiblemente haya sido también una de las causas que ha producido la avería Muy bien, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí están ya las tostadas recién salidas del tostador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!